Mi nombre es Jaime Somero Salas, soy guía oficial de turismo, tengo una formación en la Universidad de Mallorca de San Andrés, anual licenciatura. Estamos hablando de un buen yatir, una de aquellas personas que son sesides, los sesides son los que te dicen para tu salud, para tu plata, para que trabajes, esos son sesides. El yatir es el que te lea la coca, el que te puede hacer la ceremonia, el que te puede llamar el ajayo, etc. Después ya ha ido creciendo ya para 11 soles, que actualmente viene ese coca, entonces eso es lo que pasó, ¿no? Después se construye lo que es el santuario de Cocotaban, a finales del siglo, ya de ese prácticamente. Entonces un poquito vayan viendo el estilo que tiene la construcción, es estilo arábico. En la parte principal es un poquito internamente, esta partita es neoclásico, y en la parte interna es todo barroco mesquizo, ¿no? Entonces, hace unos 7 años, 8, este santuario era el tercer santuario más importante en esta parte del continente. Después de la Virgen de Guadalupe, México, ¿no? Después de la Virgen de Luján, de Argentina, y este era el tercero. Como embajador cultural, estamos ya casi más de 25 años, conociendo, viviendo las experiencias que mostramos a la gente que nos visita, en la parte del lago Titicaca y especialmente en la parte boliviana. Ahí sí tienen que comprar bolsitas de piedra, para ir limpiando los pecados que uno tiene. Entonces van a ver ustedes la dimensión de la piedra, los cubitos medianos, grandes, urbanos. Y la gente también va limpiando cada mes lo que queda en las cruces. Todas las cruces han sido hechas por una familia, nuestra forma de agradecer. Yo invito con el corazón abierto a cada uno de los que están viendo en este momento esta entrevista, para que vengan a la Isla del Sol, a municipios de Copacabana, a la Isla de la Luna, porque tiene una variedad de atractivos turísticos para cada uno de los gustos. Es cultural, excursionismo, camping, se puede hacer sipline, juegos de aventura. Y lo más importante que este lago es, les espera con las olas abiertas, para que no se cierra. Pero lo esencial acá es que cuando uno venga, venga y se despeje de todo lo que en las ciudades grandes nos encierra. Es un templo abierto y cada uno de ustedes queda corriente invitado a esta especie natural y orgullo de la parte de Bolivia. Desde lo más profundo del lago Titicaca, el lago naveable más alto del mundo, Quiero invitar, para que ustedes vean, sahama.com No산apaloo.com Al ahi Mesir Gracias.